Mauricio Macri está otra vez descansando. Uno puede ir por imágenes de la angostura, en realidad hay que volver a la angostura, e ir nuevamente a la angostura, porque allí ha estado tres veces. Hay que ir a los campos de Lewis, el que él llama Lewis. Hay que irse a Chaparmalal, hay que irse a Córdoba. Hay que tomar en cuenta los viajes internacionales que tienen siempre su día previo, dos días previos y el posterior de descanso, de bicicleteadas, de golf. Hay que pensar que hay sábados y domingos, en los cuales naturalmente la actividad es cero. Cuando uno suma los días que ha trabajado, Mauricio Macri, se encuentra con pocos días. Alguno, pretendiendo darle un poco de humor al asunto, dice, bueno, ¿qué querés? Nunca había trabajado 40 días en un año. Es posible, eso puede ser probable, o solamente ser una cuestión que se refiere al humor. Pero mientras pasan todas estas cosas, mientras Avelluto entrega al periodismo datos para que echen por corrupto a un funcionario del gobierno, injustamente, cosa que está probada. Pero Avelluto se permitió tirarle ese baldón, que el señor Cassetta no se sacará de encima nunca más. Porque será en una discusión familiar, será en una discusión en la calle, algún día cuando lo quieran estigmatizar, en la parte brava de una discusión, le van a tirar, vos te fuiste por corrupto del gobierno. Estas cosas no se lavan fácilmente. Por eso aquellos que han sido muy fácilmente llevados por los medios de comunicación a hablar de la corrupción de otros, hemos sido llevados en algún caso. Pero hace ya como 10 años que estamos en esa historia, bien que podrían aprender. Pero está pasando de todo, Macri está pensando cómo poner la pelotita en el hoyo. Está bien, pero son muchos días los que la cuestión pasa por dónde poner la pelotita, o por el partido de tenis, o por el descanso, o por verlo estirado en un sillón en algún lugar muy grato de la República Argentina o de otra parte del mundo. Y Avelluto hace lo que hace, y Aranguren hace lo que hace, todo ocurrió en estos días. Y los índices económicos van cada vez más hacia abajo, el consumo que baja, la desocupación que sube, no basta con tener ministros con la cara de Dujovne, hay que tener la cara de Dujovne para decir que esto va fantástico, porque se le ríen en esa cara de Dujovne que tiene el gobierno. Entonces, un comentario al que le vamos a poner como elemento final lo que el propio Macri dice. Cuando reclama a los otros, vamos a trabajar, vamos a trabajar sábados y domingos, vamos a no poner palos en la rueda, vamos a darle todo lo que hay que darle al país. Bueno, sería bueno que el ejemplo no sea este, que el ejemplo no sea que hubo inundaciones pavorosas en la República Argentina y que les mandó un abrazo desde un atril o que llamó por teléfono quizás a algún gobernador para decirle qué barbaridad, cuenten con nosotros. Es algo más lo que se espera de la actividad de Mauricio Macri. Avanzó ya un poco, estamos en abril, cuarto mes del 2017, no estamos en diciembre del 2015, cuando todo podía ser una promesa nunca cumplida, o todo podía ser el cada día creciente, disparate de hablar de la herencia que les dejaron. herencia que les dejaron, que entre otras cosas, lo único que le permite es endeudarse en 80 mil millones o más de dólares. Ya está pidiendo dólares para pagar los dólares que debe el gobierno de Macri. Sucedió esta semana, 4 mil y pico de millones de dólares para poder pagar. Vamos a tener que aflojar un poquito con el helicóptero, vamos a tener que aflojarlo un poquitito a los largos sofás, al golf, a los carritos de golf, al buen descanso, sobre todo cuando el discurso es este. Hay que trabajar sábados y domingos. Hay que trabajar sábados y domingos. Nuestros queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al camino de la dignidad. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, eso todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Y nosotros, los que nos toca conducir desde la política, tenemos más responsabilidad. Tenemos que dar ejemplo. Tenemos que tener un compromiso en serio con ir reduciendo el ausentismo. Con estos niveles de ausentismo no somos un país viable. Pero tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Reconocer la importancia de la cultura del trabajo, porque desde ahí es que vamos a progresar, ¿no es cierto? Trabajando, en trabajo. También ahí, revertidos estos años de pérdida de cultura del trabajo. entendiendo que cuando no cumple, que cuando hace trampa al sistema, cuando fuerza un ausentismo, cuando pone un paro en la rueda, está complicándole la vida a todos. Iván, demos algunos datos, más allá de los comentarios que surgen de estas imágenes y esas palabras. Fueron 41 días, Víctor Hugo, de descanso que se tomó el presidente en su primer año de gobierno. Sin contar sábados y domingos. Efectivamente, sin contar sábados y domingos. Mucho franco compensatorio ahí. No, por suerte no va a tener, porque para franco compensatorio hay que trabajar los días feriados. Perdón. Son 41 días entre el 2015 y el 2016, diciembre, diciembre, y en lo que va del 2017, el presidente ya va más del 50% de los días que se tomó el año pasado, van 23 días en 2017, son 64 días en 16 meses de gestión, que no sé cuántos días habiles serán, pero son 16 meses de gestión. Una línea. ¿Sabrá el presidente lo que fue el cordobazo? En el cordobazo los grandes gremios peleaban por el sábado inglés, no trabajar los sábados a la tarde por la jornada reducida, con lo cual en el mundo ha aumentado la disminución de la jornada de trabajo porque aumentan los derechos de los trabajadores. No en todo el mundo, perdón. En Brasil la nueva reforma laboral de Michel Temer implica que se va a poder trabajar 12 horas por día. Bueno, van al revés. Claro.